Y ha pasado por el mundo ¿A dónde está la paciencia y el amor? ¿Será que lo cambiamos por tristeza y dolor? ¿Qué ha pasado con mis sentimientos? ¿A dónde está tu conciencia y comprensión? ¿Será que has encontrado a alguien mejor? No lo puedo controlar Ayúdame a escapar Mi corazón no puede más Es la verdad Yeah, 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 yeah ¿Qué ha pasado con tus pensamientos? ¿A dónde está la justicia y la razón? ¿Será que la olvidaste y todo murió? ¿Qué ha pasado con tus sueños? ¿A dónde está la fe y la pasión? ¿Será que ya no hay más recor? No lo puedo controlar Ayúdame a escapar Mi corazón no puede más Es la verdad Es la verdad Yeah, 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 yeah Honestamente Honestamente Tengo que ser más fuerte Honestamente No lo puedo controlar Ayúdame a escapar Ayúdame a escapar Honestamente 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 Gracias.